la famosa superserie el juego del calamar se ha convertido en una de las series de netflix más vista en el 2021 pues obtuvo un éxito sin precedentes en netflix y sus fieles seguidores continúan reclamando su secuela ya confirmada tanto así que el pasado mes de junio la plataforma anunció un reality show basado en la ficción es decir una competición real en la que participarán 456 concursantes aunque sin muertes para lo que esperan ansiosos de la llegada de la segunda temporada de la serie hace falta paciencia puesto que llegará en el 2024 la espera es tanta que durante este viernes se llevó a cabo una rueda de prensa en seúl capital de corea del sur donde su director reveló más detalles sobre la ruta que llevará este nuevo proyecto empezaremos a grabar la segunda temporada el año que viene y se lanzará el siguiente año comentó su director también es oficial que la segunda entrega contará con un presupuesto mayor que la primera temporada que fue de 21.4 millones de dólares y que ayudará a detallar mejor los juegos a lo que serán sometidos los nuevos concursantes el cineasta ha dejado claro que no habrá actores reconocidos de hollywood en la segunda temporada matizando quizás que en la tercera temporada las cosas podrían cambiar no obstante ha comentado que leonardo dicaprio dijo ser un gran fan del juego del calamar así que quizás si el tiempo y la circunstancia lo permiten podemos invitarle a que se una a los juegos dejando la puerta abierta a una posible participación de leonardo dicaprio en la segunda temporada y